El Pato Mendaro Bueno, es una canción del Pato Mendaro, un compositor sanducero un capo, para mi, manera de ver nos compuso una de las primeras canciones instrumentales cuando yo tocaba en el cuarteto Rica Cosa en nuestro primer disco y tiene millones de canciones de esos personajes que son maestros desde la humildad Este se llama Orgía Pública, la canción habla de una historia de perros ¿Vieron cuando los perros están, como es que se dice, abotonados? Cuando yo era niño, mi madre me decía ¿Qué le pasa a mamá que se enredaron, se les enredó la cola? Yo me decía, no, no, no mire, no mire Siempre no mire Y mira, a los perros se les da por hacer el amor a plena luz del día y los niños los vemos desde chiquitos cuando quedan así pegados Orgía Pública, una historia de perros, caninos Venga Venga ¡Venga Venga 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 Porque yo no estoy contigo de la tele, ya no se ve, no se ve, no se ve.